Señores, y otra bella actriz, Jacqueline Bracamontes, también forma parte del primerísimo elenco de esta tercera temporada de Mujeres Asesinas. Ahí ella es Irma de los Peces. Así es, y esta vez tendremos la oportunidad de apreciar a Jacqueline como nunca la hemos visto antes. Yo antes no era un pez. ¿Cómo se volvió pez, Irma? En silencio, nadando. Buenas noches. ¿Y esta es la cena? Cada vez menos aire. Cuando el miedo te ahoga. No podía respirar. ¿No fuiste a la universidad? Siempre estaba ahí para él. Irma no vivía en paz. ¿Qué piensan? Se trata de anatomía. Creo que yo te puedo ayudar. ¡Ya no te gusta! Para nosotros siempre hay una salida, Irma. Siempre. ¿Con quién estabas? Se busca escapar como sea. No entiendo por qué todo te molesta. Porque no puedo estudiar. Siento que me voy a volver loca. No eres nada. No eres nada. No eres nada. Irma. Irma de los Peces. ¡Venme a la m***a! Asesinas 3. Pero ¿por qué me la maltratas? Si es tan dulce la bellísima Jaqueline Bracamontes que ya nos acompaña aquí en el estudio. Gracias. Qué gusto estar con ustedes. Saludar a las compañeras asesinas. Exactamente. Qué gusto, qué honor estar aquí. El comité de las asesinas. Me da mucha risa porque nunca te habíamos visto antes sin maquillaje, sin peinarte, mal vestida. Y aquí tenemos así en todas las circunstancias. Así van a ver como nunca antes. De verdad no se pierdan este capítulo, Irma de los Peces. Para mí al principio fue un impacto. Me veía en el espejo y decía, ¡ay, qué fea soy! Pero obviamente después de que va en el capítulo van a entender que ella no se podía arreglar. O sea, lo último que le importaba era verse bien. Entonces tiene un marido celoso que utilizaba la violencia física y la violencia verbal que esa vez escala más. No la dejaba estudiar, no la dejaba salir, no la dejaba tener amigos. Se estaba ahogando, la verdad. Entonces, ¿tú crees que se iba a pensar en agarrar una secadora y penarse? Obviamente no. Y por otro lado, había mucha gente alrededor que podía haberla sacado. Yo, ¿por qué les platico esto? Porque siento que es un mensaje para todas nosotras. Señora, no le estoy diciendo que vayan y maten al marido. Por favor, no, gracias. Pero sí que cuando estén en una situación así con una persona que sea violenta o que no las trate como se merecen, hay muchas formas de salir. Antes de llegar a algo tan extremo. Este es un mal que aqueja mucho la comunidad latinoamericana, el abuso que viven las mujeres. Y cuando yo te vi a ti en este personaje, yo dije, una persona tan dulce como ella, ¿cómo pueden usarla para que mate a un personaje dentro de este episodio? Y claro, a lo mejor tú representas esa dulzura abusada por un marido que no tiene ningún tipo de contemplación con ella. Exactamente, porque cuando escuchan mujeres asesinas, es claro, eres una maldita que mata a la gente. Y digo, hay muchos casos que sí, pero en este caso... No explica el hecho de que el mate, pero... Pero no era yo una villana, no era una villana dentro de este capítulo, era una víctima de un hombre maldito. Y la última vez que te vimos en televisión, yo me acuerdo, fue en Sortilegio, junto con William Levy, y qué diferencia de estos papeles, ¿no? No, nada que ver. Ya sabes, la protagonista de que, ay, cuídenle el pelo para que se vea bonito el maquillaje. El Rimmel, estoy dormida, pero con Rimmel ya está así, casi. Y aquí, pues, totalmente diferente. Hasta el tipo de personaje, la actuación. En este caso, en Sortilegio, era una mujer amada, sí, que había villanos y le trataban de hacer la vida imposible. Pero una mujer, a fin de cuentas, amada por su familia, por su marido, en este caso. Y acá, pierde a su papá, se suicida el papá. Se imagina, de entrada, ¿no? Su mamá muere cuando era chiquita. Entonces, lo único que le queda es este señor, que además es mucho mayor que ella, termina casándose porque, pues, trabajaba con su papá. Entonces, es como que lo único que le queda. Entonces, imagínate qué vida tan complicada. Pues, felicidades, ¿sabes qué? Felicidades por este episodio que ya usted va a ver en pantalla. Y también porque tu vida personal es otra cosa. Estás muy contenta porque ya te nos casas, te comprometiste. Presúmenos el anillo. Presúmenos el anillo. Bello. Bello, bello, bello. ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento muy especial. Estoy feliz, enamorada de Martín, mi novio. Estábamos esquiando en Whistler y me sorprendió. De verdad que yo no me lo esperaba, pero para nada. Y me sorprendió contratando un show que se llama Fire and Ice. Con estos shows así de que esquiadores. Qué sencillo, muchacho. Muy sencillito el muchacho, como que no le gastó nada. Exacto. Esquiadores dándose marometas en un aro de fuego. Y al final salieron con una pancarta que decía, Jackie, ¿te quieres casar conmigo? Él se hinca con una cajita y con el anillo. Yo lloraba y lloraba. Pero además no le decía que si yo lloraba y lloraba. Porque de tal emoción. Claro. Hasta que me di cuenta que en la nieve hincada congelándose con el anillo. Y además estaban esperando que yo dijera, sí, sí me quiero casar para los fireworks. ¿Ya sabes? Entonces todos así de que, ¿qué? ¿Qué pasa? Está llorando de felicidades. De tristeza. Ahora, ¿tenías maquillaje? No. Mejor. Estoy como Irma de los Peces. Como Irma de los Peces. ¿Quién es lo que vas a hacer?